Cris, dime a ver, mani Ella es la sensación del bloque Oye Será su cuerpo No sé Ella es la sensación del bloque Una buena la cita no quiere ir Será su cuerpo No sé Será su pelo No sé Uuuuh Y la mujer es soltera Siguiendo la brisa, robando tu pelo Princesa Caribe, me la pello El perfume de tu piel La que me tiene envuelto mucho Que te soplasen su nombre de la vida Yo que imaginé que esto iba a pasar Para mí esto solo fue un sueño Yo en realidad solo me lo quiero No puedo reemplazarme como me siento Tu forma de caminar era teniente en el muerto Si tú quieres, vámonos por imposible Hablarle cosas malas Hablarle cosas malas Baby No sé No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina confía como ella camina No sé No sé Ella es la sensación del bloque Una morena latina confía como ella camina No sé No sé Díganme Díganme El atrevimiento De una alma austria, de una sinvia austria Que sería extraordinario, un vecindario No importa los comentarios Déjame acercarme, que sería extraordinario Un vecindario, no importa los comentarios Ella es la sensación del bloque, una morera latina Será, será su cuerpo, o su pelo Chabruvá, 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 papá, papá Chabruvá, 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 chabruvá Ella es la sensación, no hay ninguna igual Me regaló cual verla pasar Ella es la envidia de par de barriguas más Que viene desde Tampa y la mira Acobó su falda, atacó su cabellera Su venta y su caminar Ella es la más sensual No es su vecindario, la me va a diario Y no me encanta, es que la verdad Está linda tan bella Quisiera amanecer, no digas ala Ustedes en la piscina quieren ser Como ella la chabanguita quieren ser Ustedes en la piscina, no hay ninguna igual Una morera latina la fina Como ella camina Será, será su cuerpo, o su pelo Chabruvá, 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 chabruvá Chabruvá, chabruvá, chabruvá Chabruvá, 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 chabruvá Chabruvá, 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 chabruvá Si veo algo de ti, te saco a bailar No me digas que no, no tengas fe